parte de la que uno disfruta y tú me dijiste si vas a jugar en verano también yo voy a jugar en Boston eso hasta el principio de junio eso hasta como el día de junio porque la liga termina en ese entonces y ya después de ahí hay que ver qué pasa con el tema de la selección y eso pero por ahora como todavía no se ha informado nada yo cuando termine USL 2 voy a volver a entrenar con el equipo que yo estaba entrenando en Spring Break que es un equipo de USL Championship que quieren que vuelva a entrenar con ellos y voy hasta ahí hasta que comience el preseason durísimo, durísimo entonces tú te gradúas en verano no, yo porque yo soy un sophomore entonces yo voy a coger clases en verano o sea, yo me voy a graduar yo voy a desfile yo voy a estar en la graduación o sea, yo me voy a graduar en tres años yo no voy a durar cuatro yo estoy cogiendo clases extras todos los terms para desde que yo juegue mi senior fall yo voy a ir para el draft y no tener que preocuparme porque no terminé la universidad ni nada de eso sí, eso es importante yo me acuerdo que a Brandon todavía le he tomado como un semestre y él tuvo que hacer la clase online y eso a mí a mí si yo no terminaría en ese entonces a mí me faltarían dos trimestres entonces estoy cogiendo clases extras para ya salir de eso y no tener que preocuparme por la universidad duro no, el que el que ya se se graduó es Kiko con eso me confundía sí, sí Kiko se graduó hace como tres semanas se graduó Kiko pero él va a hacer él va a ir a un college ahora en el fall a jugar y ya después de ahí sí termina de verdad porque él tiene un fifth year oh, sí, sí él me dijo eso y él va a hacer una maestría también, ¿no? él va a hacer el fall en campus y el spring online y ya ahí termina su maestría que eso está muy chulo loco eso está súper chulo no, que pueda jugar su quinto año también no, y el fall siempre más divertido que el spring a mí en mi entender por el clima y que tú en una universidad fría bueno, igual que tú loco tú seguro te has dado cuenta que el fall es más chulo sí, pero qué pasa que aquí nosotros duramos más tiempo o sea el spring en verdad es chulo porque quizás la primera dos semanas es un poquito frío pero ya después loco hoy hace un calor hoy está como en 30 grados entonces es como súper chulo tú estás fuera y eso entonces quizás o sea uno de los privilegios de estar en un sistema de trimestres claro claro bueno loco ahí ya un poco hablando tú y yo pero vamos a dar inicio porfa a todos todas pongan su cámara un estándar de esto si no pueden pues tengan una excusa válida pero nada Seba yo sé que cuando tuvimos el Zoom de Brandon tú tuviste un legendary appearance ahí que yo creo que todo lo que tuvimos presente pudimos ver mucho de tu día a día y bueno vimos tu locker room tu clase fue algo que lo que tuvimos presente lo apreciamos mucho pero sí que en las clases tratamos de que esto sea más una conversación donde todo lo que están aquí escribieron una pregunta y vamos a basar la conversación en base a las preguntas quisiéramos que esta vez sean los que escribieron la pregunta que sean el que la hagan para que así salga directamente de ustedes y no tanto mía y nada esto es un espacio donde no solamente las preguntas que se escribieron queremos que sean las que tú respondas sino también pueden preguntar más y que Seba podamos aprovechar al máximo tu presencia y obviamente tu trayectoria aquí tenemos desde Jan que yo sé que no está ni en 10th grade hasta Adriana que está en college Joshua y Ian y Alejandro que están justo a irse a college y María también que yo sé que todavía está en el colegio entonces nada creo que hay gente aquí de diferentes rangos diferentes journey entonces yo sé que tú tienes algo para aportar en cada una de esas partes que están viviendo hay Camilo hay Camilo que es lo que Camilo entonces nada Seba Javi si tú ustedes quisieran decir algo pero si chicos y chicas le digo que la dinámica será la pregunta que ustedes mandaron en el formulario que se la hagan a Seba y si no la tienen no la dicen y nosotros se la mandamos porque tenemos todo eso en un Excel yo por mi parte nada más agradecerte Seba por tomarte el tiempo de de verdad hacer esto por los muchachos por las chicas que yo sé que es de mucho provecho para ellos y también para que tú nos cuentes un poquito más acerca de quién eres cómo tuviste esa etapa de llegar del colegio al college cómo te adaptaste y cómo eso te ha ayudado a ti no solamente para el fútbol sino para la vida cómo el fútbol a ti te ha ayudado para la vida entonces yo sé que este tipo de conversatorio son muy de mucho beneficio y son muy productivos entonces de verdad te agradezco por estar aquí a mí siempre me gusta hacer la primera pregunta yo sí quisiera que tú me dijeras siendo por lo menos teniendo unos 10 12 años que creo que fue más o menos cuando yo te conocí cómo fuiste evolucionando etapa por etapa primero llegar al high school del colegio cuál era tu mentalidad luego cuando llegaste a tu senior year cuál era tu mentalidad cuando te graduaste cuando te fuiste yo sí quisiera que me dieras ese timeline que tú viviste desde el colegio en el San Tomás hasta ahora en donde estás sí mira yo toda mi vida yo jugué fútbol yo estaba en el San Tomás y la verdad que yo creo que a través de mi vida yo he sido un privilegiado yo he sido un privilegiado por diferentes maneras primero porque tengo una excelente familia que siempre me ha apoyado muchísimo segundo porque siempre tuve un entrenador que me quiso como un hijo sin importar qué tan bien o qué tan mal yo estuviera haciendo las cosas o qué edad yo tenía yo siempre tuve un entrenador que siempre me apadrinó y siempre me ayudó a ser mejor entonces ya yo diría que el fútbol se convirtió en algo muy serio para mí cuando yo tenía como 11 12 años o sea yo jugaba fútbol de los 4 pero tú sabes que cuando tú eras más pequeño mayormente voy a jugar con mis amigos y ese tipo de cosas entonces ya yo diría que a los 10 12 años yo comencé a tomarme el fútbol mucho más en serio no tan solo porque entendía que era algo que me gustaba mucho sino porque uno veía a muchas personas por ejemplo siempre lo pongo de ejemplo Fede en su momento estaba en el colegio y era una persona que como que tú decías concha yo quiero llegar a tener el impacto que tiene ese tigre en la comunidad escolar en el país entonces nada yo seguí dedicándole más y más tiempo ya cuando yo tenía 13, 14 años yo dije wow como que yo quiero vivir de esto entonces ya ahí comenzó ahí fue como un cambio de mentalidad ya a los 13, 14 años tú eres mi hombrecito y tú te das cuenta verdaderamente de qué cosas tú necesitas estar haciendo para ser el mejor para estar con los mejores y por ejemplo ya cuando yo tenía 13, 14 años yo como decís entrenaba en el colegio de 3 y media a 5 y yo cuando terminaba el colegio en San Tomás queda atrás de 3.60 cerquita de 3.60 yo iba caminando a la parada del metro de Ágora cogía mi metro a las 5 y media de la tarde llegaba al Olímpico a eso de las 6 6 y 15 y corría y usaba el gimnasio del Olímpico y me iba del Olímpico a las 8.30 a las 9 de la noche y eso yo lo hacía 5 veces a la semana independientemente de que yo tuviera juego los fines de semana en ese momento era sustentable para mi cuerpo porque yo todavía era joven y no necesariamente se tenía la misma demanda de partido que se tenía ahora pero yo entiendo que en ese momento fue que ya yo dije esto es lo que yo quiero hacer y yo voy a hacer lo que sea para conseguir eso entonces ¿qué sucede? ya en ese momento yo comencé a recoger los frutos que yo por los que yo venía trabajando comencé a jugar para la selección comenzaron a ver personas de fuera entonces ya cuando yo cumplo 16 yo vengo a Estados Unidos yo vengo a un boarding school que se llama Tough School lo he dicho miles de veces ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida no solo un aspecto futbolístico sino un aspecto académico y personal la cantidad de personas que yo conocí allá lo que yo aprendí dentro del aula fuera del aula irme solo lejos de mis padres de mi familia conocer personas que venían de 50 países diferentes o sea verdaderamente la mejor decisión que yo he tomado en mi vida de los mejores años que yo he tenido en mi vida entonces ya para mi junior year yo fui a Tuft y hice mis últimos tres años de bachillerato o sea 10th grade 11th grade y 12th grade entonces ya ya mi junior year yo commit a Dartmouth early on ya para enero o sea yo recibí mi oferta de la universidad probablemente cerca de navidad de mi junior year y yo acepté la oferta el día antes de mi cumpleaños yo cumpleaños el 13 de febrero entonces yo o sea tuve esa oferta very early on y ya cerré mi proceso de commitment very early on pero eso no es algo normal y si y si su proceso o sea imagino que varios de ustedes están en el proceso o estarán eventualmente eso no necesariamente ah que ya estoy en en march febrero de mi junior year o verano going into my senior year como que eso no 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 hay que alarmarse o sea cada proceso es súper diferente y y mi proceso fue así entonces nada sigo jugando con la selección cuando me graduó el año que me graduó clasificamos al mundial gracias a Dios y a los Juegos Olímpicos y ya yo paso a lo que es la etapa universitaria entonces yo entiendo que a través de mi de mi journey todos los años uno crece mucho o sea ya yo tengo como seis años viviendo lejos de mi familia cada uno tiene más cosas que hacer más responsabilidades uno a medida que va entendiendo va cambiando su perspectiva de cuáles son las prioridades en su vida y cuáles son las cosas que uno tiene que hacer para llegar a ese punto entonces ya estos dos años que yo he estado en la universidad han cambiado mucho mi manera de ver las cosas yo antes quizá era un poco laid back con mis cosas académicas y ese tipo de cosas independientemente de que me fuera bien pero ahora me he tomado ese aspecto de mi vida con mucho mayor seriedad entiendo que independientemente de que sea el fútbol o no hay cosas en la vida como la familia que yo quiero tener que tienen un peso muy grande ahora mismo y también algo que he aprendido mucho en estos dos años es que si tú quieres hacer algo al más alto nivel tú básicamente tienes que estar obsesionado con lo que tú haces loco ya sea X o Y o sea como que el tiempo que tú le dedicas los sacrificios que tú haces todo ese tipo de cosas como que tienes tienes que hacerlas loco para conseguir eso que tú quieres al menos en las instancias iniciales y nada yo creo que eso ha sido un poco de mi journey y vuelvo y digo yo o sea yo no estoy aquí porque yo soy Sebastián Mañón y yo soy un duro no 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 yo estoy aquí porque yo entiendo que he hecho las cosas bien porque he tenido muchísimas personas o sea si yo tengo que comenzar a agradecerle a personas que me han ayudado que me han apoyado que me han dado un consejo no terminaría hoy entonces yo creo que yo soy un privilegiado de la vida porque he tenido esas personas y porque el fútbol a mí me lo ha dado todo sin el fútbol yo no fuera quien yo soy hoy y no hubiese tenido las oportunidades que tengo hoy entonces yo creo que eso es lo que yo soy un afortunado de la vida que bien no eso esa respuesta estuvo era justo lo que yo quería que tú nos comentaras un poquito cómo fueron esos últimos años pero Fede si tú tienes ahí las preguntas de los muchachos yo creo que sería bueno darle darle entrada a que ellos cada uno lance su pregunta y que Sebas pueda responder claro bueno si alguien quiere empezar si alguien se acuerda Joshua la que tú pusiste si quieres empezar tú o sea yo me acuerdo parafraseada de la pregunta no importa esto no es una clase de la universidad loco bueno básicamente era cuál ha sido tu mentalidad verdad cuando tú pones todo tu esfuerzo afuera de la cancha verdad pero no te salen cuando tú estás dentro de la cancha exacto tú haces la cosa afuera verdad de la cancha tú pones todo tu esfuerzo entrenas las horas que tienes que entrenar sacrificas las cosas que tienes que sacrificar verdad y estás dándolo todo pero al momento de jugar o al momento de verdad que tienes que demostrar lo que tienes que demostrar como que no te salen las cosas cuál tú crees que cuál es la mentalidad da necesaria que hay que tener en ese tipo de ocasiones yo entiendo que primero eso es algo súper personal por ejemplo si tú estás haciendo las cosas correctas fuera de la cancha quizá a la hora de jugar está la que en conference no estás tomando las decisiones correctas entonces yo entiendo que perfecto yo te puedo dar lo que yo entendería que por ejemplo tú otra persona pudiera hacer pero yo creo que para uno verdaderamente darse cuenta de qué es lo que hay que corregir uno tiene que mirar hacia adentro ok por ejemplo tú te pones a ver film como que estoy tomando las decisiones correctas cuando tengo la pelota y cuando no tengo la pelota hacer una introspectiva de por ejemplo ok ayer estaba jugando qué yo estaba pensando como que yo estaba confiando en mis habilidades estaba tomando riesgos como que cuál era tu mentalidad cuando tú estabas jugando porque hay hay un millón de cosas que que pueden suceder y ese ser el motivo por el cual tú no estás jugando bien entonces yo diría que que esas dos cosas pueden ayudar mucho y y creo que parte de de lo que dije de si tú estás confiando en ti dentro de la cancha viejo eso es lo más importante que hay en el mundo loco cuando tú sales a la cancha loco tú tienes que estar seguro de que oye yo voy a salir voy a dar lo mejor de mí yo sé lo que yo estoy haciendo yo sé lo que yo tengo que hacer viejo y dale para allá o sea los mejores jugadores del mundo van a fallar un pase van a fallar un taco van a van a cometer uno dos tres errores en un juego lo importante es cómo tú reaccionas a eso y de ahí seguir mejorando entonces para mí es eso darte cuenta de en qué tú estás fallando a la hora de jugar y tratar de corregir eso gracias se va yo le mandé la pregunta a María y a Alejandro pero si tú quieres dale tú María te la mandé por chat hola bueno básicamente mi pregunta era que cómo tú equilibrabas ser atleta y estudiante y qué consejo podrías dar a los estudiantes que aspiran a lograr algo un éxito similar sí yo entiendo que el skill más importante para tú balancear esa vida de student athlete y no tan solo eso probablemente uno de los skills más importantes que uno necesita en la vida es el tema del time management verdaderamente si tú no manejas tu tiempo de una manera eficaz las cosas te van a complicar mucho entonces algo que por ejemplo yo he comenzado hace mucho es como que agendar mi día ah mira de tal hora a tal hora yo tengo práctica yo sé que a tal hora yo tengo que comer sé que a tal hora tengo que cenar sé que a tal hora tengo que estarme durmiendo entonces yo ah full tengo práctica esta hora tengo clase estas horas estas son mis horas libres ok aquí yo tengo que taco este task este task este task entonces tú organizar tu día comenzar a organizar tu semana es algo que te va a ayudar mucho y aparte de eso yo creo que es darse cuenta que verdaderamente es un reto y que van a haber veces que tú vas a tener que sacrificar algunas cosas por ejemplo ah que el fin de semana yo no voy a hacer nada no voy a trabajar el viernes terminé clase no voy a hacer nada el sábado no voy a hacer nada y el domingo voy a comenzar a trabajar no porque el viernes tú no te la vas a pasar saliendo el día entero en la tarde tú vas a tener tu rato tú le dedicas una hora y comienza esa tarea de la semana que viene tú ves que tienes una semana super busy ahead como que ah el viernes le saco una hora dos horas el sábado le saco una dos horas y el domingo si le dedico más tiempo entonces yo creo que es eso simplemente saber organizarse bien y saber que que van a haber ciertos puntos de tu semestre o de tu etapa estudiantil que que tú vas a tener que sacrificar algunas cosas gracias a ti hay una pregunta se va muy buena que tiene Jan para ti Jan tiene 13 años y creo que es una pregunta que todos en su edad no solo Jan hubiera gustado saber se la mandé por por privado Jan me escuchan si si que hubieras hecho diferente cuando tenías 13 años respecto a tu desarrollo como jugador de fútbol wow a los 13 años wow cuando yo tenía 13 años wow Jan yo ni me acuerdo cuando yo tenía 13 años tú sabes que quizá no es algo que yo haría diferente porque yo creo te voy a cambiar un poco la pregunta porque no me acuerdo mucho que yo hacía cuando tenía 13 años pero te voy a dar un consejo yo creo que esas a esa edad 13 12 14 15 yo creo que es una edad súper especial no tan solo porque uno se desarrolla exponencialmente como como deportista en términos de tu técnica tu cuerpo todo ese tipo de cosas pero yo creo que es una edad súper especial porque a esa edad tú todavía sigues teniendo esa como que esa mística de tu jugar con tus amigos de tu poder seguir divirtiéndote de salir a la cancha todos los sábados con tus amigos a ganar un partido eso es algo que para mí no tiene precio volviendo a lo que yo decía de mi juventud yo tuve el privilegio de tener unos excelentes amigos Fede y Seba lo conocen a todos y yo creo que eso ha sido uno de los placeres más grandes de mi vida yo tener 13 años y yo poder pasarme el día entero con mis amigos fuñendo hablando y en la tarde poder practicar con ellos y el sábado poder salir a la cancha y jugar con ellos entonces conectando lo que dije y un poco tu pregunta yo creo que yo hubiese intentado disfrutar mucho más esos momentos porque ya llega una edad y una etapa en tu vida que perfecto tú sigues disfrutando el deporte tú lo sigues jugando con tus amigos tú tienes muchos amigos dentro del equipo pero ya es más business que otra cosa como que tú tienes que ganar el sábado el sábado tú tienes que ganar porque sí entonces yo diría que a esa edad trabaja duro y disfruta viejo disfruta de tus amigos disfruta de tus entrenadores disfruta disfruta esa etapa de tu vida eso es lo que siempre me dice mi mamá como que Seba como que no te apresures disfruta disfruta la etapa de tu vida como que yo siempre le decía mamá yo quiero ser más grande yo quiero ser más grande pero como al final del día nosotros aprendemos de las cosas cuando las perdemos como ciertas personas dicen eso es lo que yo extraño muchísimo poder jugar con mis amigos con mis amigos los cuales yo crecí entonces te diría eso disfruta viejo lo más que tú puedas y push push a tu compañero y que yo te push a ti eso de verdad para mí no tiene precio así que yo te empujo a hacer eso yo también puedo añadir algo ahí y es que yo conocí más o menos a Sebas en esa edad y Sebas ya a los años tenía un tamañazo entonces ahí lo ponían a jugar con nosotros y en tu caso ya por ejemplo que tú jugaste este fin de semana con gente mucho mayor que tú una de las cosas que yo veía en Sebas es que sí era un poco tímido porque obviamente era de los menores pero cuando tocaba la pelota se notaba que tenía un self confidence y un autoestima alto porque no no se arrugaba como dicen no le daba miedo sino que de verdad se notaba que lo disfrutaba y cuando tú ves eso en un muchacho sobre todo tú que estás en esa edad jugando con gente mayor esos son un tipo de challenges que son hasta chulos vivir y yo me acuerdo que Sebas entraba medio sabes medio tímido no hablaba mucho pero cuando tenía la pelota sabes le metía el cuerpo como si tuviera dos años más que los que eran seniors entonces esos son el tipo de cosas que tú también tienes que ir intentando tú mismo aquí con ese tipo de partidos que tú tuviste el fin de semana entonces así como dice Sebas no solamente disfrútalo pero cuando te toque ese tipo de oportunidades acuérdate que tienen dos brazos y dos piernas y son igual que tú y que si tú tienes aquí fuerza en el corazón y tú de verdad tienes voluntad tú vas a hacerlo mucho mejor que los que te llevan cuatro y cinco años entonces disfruta cada tipo cada partido cada momento así que tú tengas como dice Sebas aprovechalo y disfrútalo que eso son experiencias nuevas y sin miedo sobre todo con confianza en ti mismo y con eso que dijo Sebas algo también que yo creo que a mí me ayudó mucho era guiarme por ejemplo a personas que eran más grandes que yo o sea no sé si fue en ese año que Sebas llegó de Colombia pero ya cuando yo tenía 13 14 años ya estaba entrenando con el primer equipo de bajo y ese tipo de cosas y éramos Sebas y yo los que jugábamos en el medio centro o sea éramos él y yo al lado del otro uno al lado del otro y loco y yo después de salir de cada entrenamiento salir de cada juego yo decía mierda loco yo quiero ser como este tigre yo quiero jugar como este tigre entonces todas las cosas que él hacía yo la miraba yo como canalizaba como él hacía eso como él metía ese pase que él hacía para tomar ese toque y ese pase más rápido o sea como que yo yo quería jugar como él porque él era mucho mejor que yo y quizá él era de los mejores jugadores a nivel colegial en ese momento entonces ahora que tú tienes la oportunidad de jugar con jugadores más grandes que tú y no lo digo tan solo en este momento de tu vida sino en por ejemplo yo lo hago todavía cuando yo voy a jugar con jugadores que tienen mucha experiencia que yo como que miran lo que ellos hacen trata de copiar las cosas que ellos hacen ellos son humanos ve pregúntale viejo como que si tú notas algo loco que yo puedo hacer mejor pregúntalelo o sea yo en spring yo estaba entrenando con un equipo de USL Championship y yo perfecto yo fui con esa mentalidad viejo yo quiero aprender pasó el primer día como que yo hacía mi chelcha con los tigres y eso ahí cogiendo confianza pero ya el segundo día yo fui a donde el delantero del equipo que juega selección absoluta de Jamaica que estaba en la copa ahora y le dije viejo loco cualquier detallito sea bueno o malo dime dime si lo hago bien dime si lo hago mal dime qué tengo que hacer mejor a otro tigre que jugó 10 años de MLS viejo dime lo que estoy haciendo bien dime lo que estoy haciendo mal porque al final del día son personas que que pasaron por la etapa en la cual yo estoy pasando entonces son son la mejor referencia que yo puedo tener entonces ya sea a tus compañeros a tus entrenadores ese ese search for feedback ayuda mucho y para tú tener eso debes para tú llegar a ese punto debes tener cero timidez cero timidez y cero vergüenza de decir hey qué puedo mejorar qué tengo que hacer cómo lo tengo que hacer y si tú vas con esa mentalidad a cada uno de esos partidos que tú vas con gente mayor créeme que tú eres el que más se va a beneficiar de todos tú eres el que más entonces no sé si eso responde a tu pregunta pero me gustó ese complemento que tuvimos ahí Sebas porque realmente para mí fue muy importante esa etapa donde yo estaba en mi senior year pero yo me acuerdo que yo te veía a ti veía a Diego Almonte veía a Kiko que son personas que también han seguido como ese mismo camino de ir al college soccer y se veía como esa como esas ganas de aprender el uno del otro y no solamente de ustedes viendo a los mayores sino por ejemplo yo también me acuerdo ver a esos menores y decir wow de verdad se nota que lo quieren lo quieren más que mucho en mi edad entonces nada y eso y eso que Sebas dijo aquí o sea como que yo vamos a decir yo como persona mayor no te voy a poner el mismo empeño si tú no quieres como que si tú no demuestras tanto interés o sea por ejemplo yo como la persona más pequeña esas personas que están arriba de mí tienen que ver que yo si ellos me dicen que yo tengo que atravesar esa pared yo la voy a atravesar o sea ellos tienen que ver que tú want it really bad o sea que tú trabajas duro que tú haces la cosa bien es una motivación para esas mismas personas que te están ayudando a seguir te aconsejando y eso porque si al final del día tú no estás haciendo las cosas bien y te estás esforzando no necesariamente vale mucho la pena que yo te esté aconsejando Carla mandó una pregunta también por el chat que a mí me parece súper importante y es cómo fue tu proceso de recuperación después de tu lesión que eso para mí también mi querida amiga importante una tarde importante sí ese fue un proceso muy súper súper difícil la verdad yo estaba con la selección en Honduras a mí me dieron un golpe un golpe nada fuera de lo normal y me pusieron y me pusieron inyección simplemente para ayudar con el proceso de recuperación pospartido y eso y a mí se me puso una inyección mal se me puso la inyección se me localizó la inyección muy cerca del nervio asiático y eso lastimó el nervio entonces eso básicamente me paralizó yo pasé unas cuantas semanas en mucho 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 dolor yo no podía hacer nada o sea mi mamá y mi papá tenían que o sea imagínense que yo estoy acostado mi papá tenía que abrazarme para sentarme bajarme las piernas y todo eso independientemente de que yo no tenía la fuerza para hacer esos movimientos me dolía mucho o sea yo no podía ir al baño solo yo no podía bañar solo verdaderamente fue un proceso súper difícil entonces ya llegó el momento que yo comencé a darme terapia a mí se me dieron unos equipos que yo lo tenía en mi casa yo tenía que darme esa terapia ocho cada ocho horas o sea habían días que yo tenía que levantarme a las tres de la mañana dame ultrasonido y cosas así entonces yo yo pasé esa etapa muy dolorosa la verdad y muy o sea a nivel mental también muy complicada para ser sincero yo me estaba volviendo loco no tan solo por el dolor sino porque yo no podía moverme o sea yo no podía hacer nada yo no podía jugar el deporte que yo quería estaba en mi casa trancado mi mamá y mi papá estaban súper preocupados por mí pero nada yo tiré para adelante no sé cómo y ya yo comienzo por ejemplo a caminar con mucho dolor cojeando caminando súper despacio y entre eso fue varios tornos de la selección yo tuve la oportunidad de estar ahí con ellos y desafortunadamente no se dio pie con bola con ningún fisioterapeuta y yo fui a a los ángeles a un doctor ahí se me hicieron unos tratamientos y eso terminó de de ponerme en el stage de que mira ya tú tienes que comenzar a hacer cosas te va a doler mucho pero ya ya tienes que comenzar a caminar a trotar a hacer todo ese tipo de cosas para yo eventualmente poder volver a jugar entonces eso fue principio de junio yo llegué a Santo Domingo tipo 7 de junio en los ángeles entonces yo comencé un proceso de recuperación literalmente desde caminar hasta volver a jugar fútbol me acuerdo que el primer mes fue súper difícil o sea yo había la mayoría del entrenamiento mientras yo hacía la cosa yo lloraba del dolor por ejemplo llegó un momento que yo tenía que comenzar a trotar y hacer ciertos movimientos y yo lloraba mientras yo lo hacía del dolor pero de verdad no sé qué estaba pasando por mi cabeza pero yo lo seguía haciendo porque yo al final del día lo que quería era recuperarme entonces nada pasó ese proceso o sea mucha disciplina tenía que hacer todo lo que me indicaban yo entrenaba dos veces al día que alimento que no podía hacer cierto tipo de cosas que yo quería hacer y nada gracias a Dios y a las personas que me ayudaron yo pude volver a jugar y ya para agosto ya yo vine a la universidad ya yo estaba ready y tuve o sea fui el jugador con más minutos me fue súper bien gracias a Dios pero sí o sea yo creo que en conclusión fue quizá uno de los momentos más difíciles de mi vida y es creo que es una demostración de que uno no siempre tiene que estar a su 100% ni físico ni mentalmente yo entiendo que todos nosotros vamos a afrontar adversidades no solamente una vez muchas veces quizá uno más que otros pero creo que la moraleja de la historia es que sin importar que tan lejos se ve el final del túnel o que tan difícil sea el momento yo entiendo que si uno sigue pujando sigue esforzándose eventualmente las cosas van a mejorar y cuando las cosas mejoran y uno comienza a ver ese proceso ese proceso de mejoría eso no tiene precio eso no tiene precio no tan solo para ti pero también para tu familia me parece súper bien en verdad esa respuesta aquí también enviaron por el grupo por el chat Ian mandó una pregunta pero Ian si tú lo quieres hacer tienes que poner tu cámara y decirle cero preguntas por chat Adrián y Leandro tienen preguntas también si Adri si tú tienes tu pregunta ahí ready hola Seba yo contrario a Seba y a Fede te veía más chiquita o sea yo era más chiquita que tú allá en el sector bueno yo siempre admiraba la forma en la que tú siempre prosperabas y brillabas en todas las áreas ya sea en el fútbol te veía en la ONU en todo entonces siempre admiraba eso de ti y mi pregunta era más o menos cuál es cuál consideras que es la cualidad más importante para poder prosperar en distintas áreas de la vida como lo haces tú yo no diría que es una sola cosa yo diría que es un complemento de muchas cosas lo primero es que o sea las ganas de de ser bueno las ganas de querer mejorar siempre tienen que estar ahí entiendo que la confianza es súper importante confiar en ti saber que tú lo vas a hacer bien es muy importante pero detrás de esa confianza tienen que venir muchas cosas o sea detrás de esa confianza tiene que venir mucha preparación muchas horas de trabajo experiencia tener gente ahí contigo que te ayuden pero yo creo que es mayormente deseo trabajo y confianza yo me he dado cuenta que si tú no confías en lo que tú estás haciendo si tú no confías en este proyecto si tú no confías en este pase por ejemplo como dije anteriormente un proyecto ya sea un negocio un objetivo que tú tienes a largo plazo y no trabajas para reforzar esa confianza yo creo que conseguir hasta la más mínima cosa se complica mucho o sea hablando de fútbol yo entiendo que esa es una gran diferencia entre los jugadores que son averaje y esos jugadores que son top de verdad o sea llega un momento que todos los futbolistas tienen un buen nivel técnico un buen nivel táctico un buen entendimiento del fútbol pero ese factor confianza ese factor de que yo voy a salir y yo voy a ser mejor ese factor confianza de que de que hoy yo voy a meter gol porque sí hoy nadie me va a meter gol porque sí yo estoy confiado yo estoy preparado y yo sé que yo lo voy a hacer bien y tirar para adelante y ponerse los pantalones para tirar para adelante yo entiendo que eso ese factor es súper importante sea lo que sea que tú hagas en la vida pero como dije la preparación es lo que te da esa confianza gracias Ale tú que tienes ahí levantada la mano Dime Tengo un par de preguntas la primera es que qué consejos tú me pudieras dar a mí por ejemplo y a varios de los muchachos que estamos en el proceso de irnos a la universidad ahora en en el fall season ahora en agosto como que que tú nos pudieras recomendar algún advice o algo sí qué qué ustedes están haciendo ahora mismo o sea en cuanto a clases o sea ya ustedes eligieron su clase para el fall qué cosa cómo en qué parte ustedes van ahora mismo bueno en mi caso simplemente estoy esperando respuesta ya los últimos detalles de la universidad y por y mientras tanto obviamente estoy entrenando porque he escuchado bueno como te estoy preguntando a ti he preguntado a la persona y y básicamente lo que me han dicho es que tengo que llegar a mi mejor a mi mejor forma tanto física como mental entonces trabajando cada día dando lo mejor de mí y esperando que todo salga bien sí eso que te dijeron es correcto especialmente cuando tú estás incoming como que tú loco las primeras prácticas tú quieres dejar la mejor impresión que se pueda entonces definitivamente llegar a o sea llegar en un buen nivel físico es súper importante pero loco yo creo que es súper importante entender que allá tú no vas a hacer nada diferente a lo que tú ya has hecho o sea tú no vas a jugar un deporte nuevo tú no vas a hacer nada que tú no has hecho anteriormente tú vas o sea obviamente el environment cambia y los jugadores cambian pero ya tú vas viejo a jugar fútbol o sea lo que tú tienes haciendo toda tu vida tú lo vas hacia allá entonces ¿qué tú tienes que hacer ahora? preparate lo más que tú puedas físicamente fútbol ir al gimnasio hacer mi fitness todo ese tipo de cosas fútbol trata de jugar practica lo más serio que tú puedas tratar de aumentar tu ritmo de práctica o sea no necesariamente más horas sino la intensidad con la que tú practicas porque dependiendo de la universidad que tú vayas se juega a cierto nivel de intensidad y ya tú juegas con hombres no con niños que eso es un gran cambio eso es quizá el biggest change de high school a college perfecto los jugadores son mucho mejores pero el speed of the game es muy diferente entonces yo te diría que son esas cosas loco lo que te han dicho prepárate física mentalmente al final del día tú lo que ves jugar fútbol tú no vas a hacer nada diferente entonces como dije confiar en ti y dale para allá loco y desde que tú llegues no tengas vergüenza loco si tú tienes que hacer un túnel a alguien hácelo si tú tienes que dar un fuertazo a alguien dácelo como que tú lo que vas a jugar fútbol a ganarte tu lugar loco y eso es desde el primer día que tú llegas como que el first impression es súper importante especialmente tu freshman year porque al final del día tú lo que querías jugar entonces si tú llegas y y metes mano desde el primer día como dicen como que eso te va a poner en un very good place claro gracias mi otra pregunta es me voy a agarrar de lo que tú dijiste al principio que muy temprano de 13 a 14 ya tú sabías que tú querías vivir de esto y yo te quería preguntar como que ahora mismo qué tú estás haciendo como que para lograr ese sueño de vivir de esto porque realmente no es algo fácil llegar profesional y como que yo escuché por ejemplo también que tú dijiste que tú estabas entrenando con un USL Championship porque entonces ya es realmente un muy buen nivel según lo que yo he investigado entonces como que qué pasos tú me pudieras dar a mí que también aspiro a algún día llegar profesional o sea como que paso a seguir con la universidad y con el tema del profesionalismo yo creo que algo súper importante o sea yo no soy profesional yo estoy en búsqueda de ser profesional entonces te puedo decir las cosas que yo entiendo que te pueden llevar a ese nivel o sea lo primero es que tú tienes que ser muy bueno o sea la realidad es que para ser futbolista profesional uno tiene que ser súper bueno pero entiendo que es mayormente también algo de mentalidad como tú approach las cosas o sea por ejemplo yo voy a entrenar yo voy a jugar viejo yo tengo que ser mejor loco yo tengo que ganar o sea tú tienes que estar obsesionado loco con esto la realidad es que muy pocas personas lo consiguen loco entonces el nivel de obsesión y de compromiso y dedicación que tú tienes que tener loco eso es inquebrantable tienes que hacer las cosas bien fuera de la cancha con eso no digo que tú no puedes salir disfrutar con tus amigos ni nada de eso porque si es todo fútbol te va a burn out te lo digo porque porque me ha pasado tú te frustras que esto que lo otro entonces siempre tener ese balance es súper importante pero al final del día yo diría que primero es jugar o sea tiene que jugar un alto nivel conseguir exposure tratar de de que diferentes entrenadores te vean ya sea de de USL o de MLS pero es eso o sea tú tienes que primero jugar bien eso es o sea número uno lo segundo es el trabajo que tú haces detrás de eso y número tres que las personas adecuadas te vean porque tú puedes estar rompiendo la liga viejo pero si un entrenador no te ve loco mala suerte entonces yo diría que es eso y es un pursuit loco que tú vas a estar día a día pensando en eso loco yo me acuesto y me levanto pensando en eso yo también quisiera añadir que para la pregunta que hiciste ahorita acerca de qué hacer para prepararte para tu primer season es sobre todo también retomando con lo que dijo César al principio es disfrutar una de las cosas que yo pude ver en mis cuatro años de universidad es que entre más lo disfrutaba mejor jugado cuando yo lo veía como que en cierto modo se vuelve como una profesión el fútbol y cuando tú sientes esa esa parecida diaria de que tú tienes que dar resultados tú te agobias un poco y tal vez tú tú no llegas a disfrutar lo que es el fútbol para ti que es al principio desde el inicio de tu vida lo que te ha conectado con el deporte y es disfrutar con tus amigos divertirte patear la bola tirar un caño hacer un sombrerito sabes esas son las cosas que uno tiene que recordar todos los días y es que los cuatro años de colegio se pasan así te lo digo porque a veces a mí me hacen falta y siento que no jugué lo suficiente entonces cada entrenamiento cada práctica cada partido tienes que vivirlo como si fuera el último y disfrutarlo al 10.000% porque luego que se acaban esos cuatro años de fútbol y créeme que que uno mira para atrás y se pasaron en un abrir y cerrar de ojos y siento que a veces uno por estar en ese rush todo el tiempo de que tengo que hacer eso tengo que hacer lo otro no logra como que apreciar los pequeños detalles y disfrutarlo al máximo que al final es lo que lo importante de esta experiencia de los cuatro años de college no solamente jugar sino tú vivirlos estar presente en esos cuatro años estar en el momento no preocuparte en qué va a pasar el fin de semana si me van a poner o no sino cómo voy a afrontar esta primera práctica cómo voy a afrontar el entrenamiento que viene ahora cómo voy a afrontar esta lesión que me acaba de pasar por ejemplo ahí esos son el tipo de momentos en el que tú sacas lo mejor de ti y en el que si tú lo logras disfrutar créeme que tú te vas a diferenciar de los otros 35 jugadores que estén ahí el que más lo disfruta es el que mejor juega siempre muchas gracias cambie tú tienes alguna pregunta salud realmente gran mayoría de las preguntas la han respondido pero yo tenía una que fue lo que tú hiciste en Taft que la gente vio que tú tenías potencial para llegar a D1 ya aparte de haber ser sido seleccionado a la a la Sub-17 anteriormente o sea que te vieron a ti que tú crees que te vieron a ti que le dio el pensamiento a ellos para mandarte una D1 o sea yo creo que lo que los entrenadores de mi universidad vieron en mí era obviamente que yo podía jugar fútbol y que yo podía jugar al fútbol que mi equipo quería jugar porque dependiendo de la universidad a la que tú vas las universidades tienen diferentes estilos de juego hay equipos que les gusta tener la pelota hay equipos que juegan más directo como todo equipo de fútbol entonces lo primero es que yo puedo jugar fútbol y yo suit el profile del player que yo estaba buscando o sea a mí me gusta tener la pelota yo quiero jugar para un equipo que le gusta tener posesión del balón entonces yo creo que eso era un checklist ya después de eso yo entiendo que ellos vieron mis capacidades de liderazgo la presencia y jerarquía que yo tenía dentro de la cancha o sea básicamente las características que yo tenía como jugador entonces yo entiendo que eso es un checklist o sea entiendo que es algo importante pero si tú eres buen jugador y en las otras cosas que yo voy a explicar ahora tú no funciona o eres una persona súper averaje no te van a dar los números entonces perfecto ya yo como dije cumplí ese checklist entonces después viene el tema académico cuando tú tengas el recruiting process a ti te piden tus courses tus grades todo ese tipo de cosas para ellos hacer un run through con el admissions de la universidad entonces eso es otro checklist que te aprueben en la universidad el tema de tus notas y ese tipo de cosas y yo creo que el tercero y quizás lo más importante es cómo tú eres como persona yo tuve muchísimas llamadas con mi entrenador muchísimas fueron de fútbol otras fueron simplemente para conversar de la vida pero yo entiendo que eso es algo que se está buscando más y más y más aparte de tú ser un futbolista y aparte de tú ser buen estudiante buscar ese tema de la parte humana al final del día yo paso con mis amigos del equipo y con mis entrenadores la mayoría del día o sea yo practico con ellos en la mañana como con ellos voy a alineación tarde con ellos ceno con ellos cojo clases con ellos o sea el tiempo que tú te pasas con esa gente es significante entonces ellos quieren traer personas que contribuyan a la cultura del equipo y contribuyan a la cultura de la universidad entonces yo entiendo que esas son tres cosas que al menos en mi universidad se buscaban y entiendo que gracias a Dios como dije cumplía con estos tres checklists perfecto gracias y en tu pregunta tienes que hacerla pero para eso tengo que ponerla en la cámara dice que le damos un momento no sé si Javi tú tengas tú tengas alguna pregunta de momento loco yo me estoy jaltando un pollo dime a ver Seba que ve como tú estás super primero que nada no te voy a saludar darte la gracia por por sacar tu tiempo y estar aquí con nosotros siempre yo tengo tu apodo ya dentro del coro todo es JC porque tú siempre vienes con los códigos duros buenísimo todo lo que se ha hablado hoy si quería hacerte una pregunta la última vez que hablamos en una ocasión pudimos interactuar y estábamos hablando de cuando tú llegas a cierto nivel como tú me decían ahorita cuando tú estás jugando en alto nivel el gap se cierra ya la diferencia entre jugador y jugador todo el mundo es duro todo el mundo mete en mano qué hacer en ese momento en donde como yo yo decía ahorita tal vez estoy entrenando tal vez estoy bien alineado fuera de la cancha como persona tengo una visión clara tengo mis objetivos pero dentro de la cancha tal vez los resultados no sean malos pero tal vez como que hay algo que esté faltando para pasar al siguiente nivel para romper para que te vean a ti encima de cualquier otro yo creo que en ese momento tú estabas pasando por algo similar me gustaría saber qué tú hiciste para poder seguir adelante y superar esa etapa y cómo te ha ido sí mira de hecho eso lo hablamos en enero si no me equivoco aquí yo en cierta manera me relajo un poco y dejé de frustrarme tanto y molestarme tanto eso me ayudó mucho pero yo creo que lo que verdaderamente me ayudó con esa situación es lo siguiente aquí vino una persona de 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 él es él es o sea él no es un psicólogo ni un psicólogo deportivo él es una él es un como una persona de coaching entonces vino una persona a trabajar con nosotros con el equipo de la universidad él es o sea él trabaja por ejemplo con McTominay del 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 Maniu o sea con muchísimos jugadores profesional ha trabajado con Jaren Sancho él él es la persona que trabaja con el Southampton o sea una persona que tiene experiencia y él también jugó fútbol profesional en Inglaterra él jugó él tuvo muchísimos años en el Norwich jugó selección juguente de Inglaterra o sea una persona que que ha estado toda su vida ligado a lo que es el fútbol entonces él y yo conversamos tuvimos varias conversaciones y él me dijo viejo ustedes saben lo que un asset los 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 pequeños saben lo que un asset ok él me dijo o sea él él vio que yo tenía esa personalidad así como que obsesiva de hacer las cosas bien de que ok yo quiero ser mejor y ese tipo de cosas él me dijo viejo mira siéndote sincero tú eres tu mejor asset y tu greatest enemy y él me dijo tú eres tu greatest asset porque todo lo que tú hagas en la vida tú te lo primero tú te lo propones y segundo tú lo haces bien usualmente mejor que todo el mundo por el nivel de exigencia propio que tú tienes pero me dijo que yo también podía ser mi mayor enemigo por tener esa capacidad porque llega un punto que ese deseo de ser el mejor ese deseo de perfección ese deseo de tener de tener a todo el mismo de llevar a todo el mundo en el mismo estándar que el tuyo puede ser muy frustrante y no necesariamente muy productivo entonces cuando yo tuve esa conversación con él él también me dijo de ahora en adelante tú decides si tú quieres seguir siendo así en tu vida yo lo que entiendo es que ese estándar contigo tú siempre lo debes de tener pero con los otros tienes que cambiar eso y trata de hacer ese cambio y tú verás el impacto que eso va a tener en tu vida y yo procedí a hacer lo que él me dijo duró un tiempo trabajando en eso aún sigo trabajando en eso y verdaderamente he notado mucho el cambio o sea en cuanto a mi mood durante el día en cuanto a cómo yo me estoy disfrutando el fútbol a cómo me estoy disfrutando otro tipo de cosas entonces creo que esa conversación y aplicar eso que comenté ha sido huge para mí o sea súper súper importante para mí en estos meses durísimo qué bueno hermano gracias por compartir eso con nosotros y siempre y cómo cómo va vi que subieron fotos de un local y eso cómo va eso ahí es el tema es el tema del momento gracias a Dios vamos bien estamos la ley de aproximadamente dos semanas me voy el viernes a Miami a tomarme un poquito un último un último break tú sabes tomo un respiro porque se ha trabajado fuerte y hopefully cuando llegue la primera semana de junio estamos open para allá van everybody todos los que están en esta llamada como tú de aquí también claro que si que yo llegue vamos para allá ese es tu caso bueno por ciento descuento atento a highlights sí 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 tiene un código especial de highlights y bueno mi hermano a ponerle y yo estoy aquí realmente me identifiqué mucho con highlights al momento de que Seba me hizo la llamada del acercamiento para venir a trabajar en el proyecto yo siempre fui yo fui atleta yo jugué mucho fútbol yo era yo tenía el sueño del fútbol yo recuerdo que cuando yo aprendí realmente del fútbol en aquel entonces nosotros veíamos tú sabes teníamos telecable entonces uno veía ESPN SportsCenter todos esos canales uno tenía uno al lado de otro todos los canales de deporte y yo recuerdo que yo me acostaba a las 5 de la mañana en verano viendo los replays de la Europa League de la Premier increíble o sea el sueño que uno tenía yo siempre fui del United en aquel momento había un buen equipo como que siempre tuve el sueño siempre jugué fútbol pero tal vez me faltó un poquito de guía y más específicamente en lo físico yo era muy delgado era bastante delgado y yo sé que eso me limitó y no me dejó llegar a un siguiente nivel entonces yo digo bueno cuando me tengo que estudiar yo bueno creo que a mí me gusta lo único que pude pensar fue el deporte ¿verdad? todo lo que está que ver con el deporte es lo que está cerca pues encuentro fisioterapia empiezo a estudiar pero a lo largo de mi vida lo que me ha hecho quien yo soy fue el Javi futbolita cuando yo estaba en la cancha yo sabía que yo tenía debilidad yo sabía que yo era flaquito pero eso yo lo tenía de cojones yo entraba fuerte yo siempre me ganaba mi puesto entonces desde el día uno cuando empecé a estudiar fisioterapia yo tenía esta visión de que yo quería estar cerca del fútbol de que yo quería ayudar a gente tal vez con lo que me hacía falta a mí y viejo estaba a punto de abrir mi primer local para poder hacer eso a gran escala y con un mayor impacto de verdad que es un sueño se lo debo al deporte por la resiliencia porque ha sido un proceso muy fuerte a pesar de todo yo soy fisioterapeuta pero Dios me puso a entender bien mi carrera cuando yo tuve un accidente de moto yo también viejo tuve que depender de mi novia en aquel momento y de mi familia para bañarme para cepillarme para comer tuve que aprender a caminar y con el primero que yo volví a topar un balón de fútbol fue con Fede cuando yo trabajaba en Santa Fe yo lo conocí en la última etapa de mi recuperación y con Fede me puse a entrenar temprano a las 6 de la mañana entrábamos a cancha tocábamos y un día Fede me prestó unos pumas que él tiene ya tú sabes alta gama unos clavos de 200 y pico dólares y yo dije mentira hoy vamos a patear empecé a patear y si bien no seguí jugando mucho jugué un poquito y después me quité me siento muy contento de que realmente el deporte me ha hecho superar demasiados obstáculos entonces nada yo creo que esta etapa nueva teniendo un local y haciendo una marca un poquito más formal eso va a sumar muchísimo al proyecto de Highlights me va a acercar a mi sueño y yo sé que voy a cumplir el propósito de ayudar a otros a acercarse más a su sueño porque si van a contar con alguien que tal vez lo pueda guiar con una que otra cosa y nada viejo de verdad que esperando tu visita por aquí no loco eso está perísimo de verdad de verdad la mejor de la suerte gracias mi hermano y mafio y ahora sí tu pregunta ya que pusiste la cámara ok hola primero que todo y lo que yo quiero preguntar es más una duda mía que yo sinceramente ya acabé el colegio tengo prácticamente nada que hacer en mi casa de todo el entramente entonces yo quiero saber qué me conviene a mí hacer si en ese tiempo libre que yo tengo puede ser de entrenamiento de académico porque sinceramente es algo una duda que yo tengo pero es que yo digo no tengo nada que hacer y me pongo a pensar qué hacer y muchas veces no me viene nada a la mente ok loco mira yo primero o sea yo creo que tú debes de de ver o sea cuál es tu esquema de entrenamiento para ver si tú puedes meter otro entrenamiento en la tarde pero yo entiendo que hay muchísimas cosas que tú puedes hacer o sea no sé qué te gusta hacer si tú quieres o sea no sé cuáles son tus metas si tú lo que quieres es comenzar a trabajar hacer algo no sé emprender algo pero algo que que yo considero y por ejemplo Javi Javi touched upon this o sea en lo que dijo algo que por ejemplo que tú quieres emprender algo que tú quieras hacerlo viejo algo que te apasione no tiene que ser algo súper grande por ejemplo a ti te gusta el fútbol loco algo relacionado al fútbol a ti te gusta computer science algo relacionado a eso y aparte de eso loco yo creo que nosotros somos súper privilegiados de tener lo que se llama youtube loco la cantidad de cosas que tú puedes aprender en youtube es una locura o sea si a ti te apasiona por ejemplo computer science loco tú puedes loco tirarte un course de computer science en tu en tu casa loco por youtube gratis entonces yo creo que 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 yo te puedo dar una respuesta pero la verdadera respuesta te la tienes que dar tú que a ti te gusta hacer que que tú quieres hacer en los próximos años que tú te ves haciendo en los próximos años y que tú entiendes que te puede llevar a ese punto ya sea ponerte a estudiar ponerte a trabajar lo que sea cabe mencionar también que Ian está a punto de irse a la universidad su primer año ah como viejo pero él está ahora mismo recién graduado del colegio terminó el colegio ahora le queda este verano para irse ahora a su primer año en junior college en Iowa yo pensaba que tú no yo pensaba que tú no si no le faltó una pregunta pero ahí te doy ese insight para que ahí si ya no si 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 tú que tú quieres estudiar yo te iba a decir eso no toca ahora pero yo voy a estudiar ingeniería y mi plan básicamente opciones del fútbol quiero ser mejor quiero ser lo más posible no llegué bueno pasó entonces voy a enfocarme en mi carrera y básicamente la misma mentalidad ser lo mejor que yo pueda entonces eso es más o menos lo que yo quiero hacer ok no 100% de acuerdo primero loco me tenía que decir eso o sea lo que tú vas por universidad yo pensaba que era como que ah terminé en el colegio como que no sé qué hacer pero loco tú vas por universidad tú en verano como que tú puedes como que tomate un break porque la universidad va a ser tough pero si tú lo que quieres es hacer algo que 100% te lo aplaudo y lo recomiendo el tema de los entrenamientos ve a ver si tú puedes más de otro entrenamiento eso es algo que yo consultaría con por ejemplo con Seba y con Javi que son las personas con las que tú entrenas porque no siempre más es mejor la recuperación después de la práctica es quizá tan más importante que de la misma práctica entonces tú puedes hablar con ella a ver si tú puedes meter otro entrenamiento durante el día y algo que yo encuentro super useful es lo que te dije de YouTube comenzar a aprender y también loco ¿tú tienes link? no pero tengo una idea de lo que te paro ok entonces loco eso aquí es huge en todos los lugares eso es super huge pero loco si a ti lo que te gusta es la ingeniería ¿tú tienes alguna idea de lo que hace un ingeniero de cómo es la carrera de ingeniería todo ese tipo de cosas? si yo lo que quiero es irme por me gusta en Pilar Ocar entonces yo lo que quiero es irme por esa área ok por la mecánica por ahí ¿qué tú puedes hacer loco? ah me interesa esta área tú entras a LinkedIn o le preguntas a tu papá o algún familiar si ellos conocen a alguien que trabaja en la industria de la ingeniería y como que que te den el contacto de esa persona tú le escribes a la persona loco lo más que te van a decir es que no no tenga vergüenza de escribirle a alguien tú le dices hola ¿cómo tú estás? me llamo Ian voy a tal universidad el año que viene me interesa estudiar ingeniería quería saber si no podríamos tomar un café tal día entonces por ejemplo tú te tomas un café con esa persona le preguntas sobre la carrera le preguntas sobre lo que esa persona hace que si te llevaste bien con esa persona tú le dices ah como que tú crees que tal día yo pueda ir contigo al trabajo y tú lo shadow para tú ver lo que esa persona hace en su día a día entonces yo creo que aprovechar este tiempo para aprender sobre las cosas que a ti te gustan y lo que tú eventualmente harías en tu vida como profesional son cosas que te pueden ser súper useful porque por ejemplo ahora mismo tú quieres estudiar ingeniería pero tú teniendo esta experiencia que yo te estoy diciendo si la llegas a tener si no te gusta la ingeniería si no te gusta lo que hace un ingeniero ya tú sabes y estudia otra cosa ¿entiendes? entonces yo creo que es eso tratar de como que conocer personas ver lo que hace el profesional de la carrera que tú quieres estudiar y hazte un LinkedIn bro que eso es súper importante no solo tú sino todos exactamente es una red social como un Facebook pero para trabajar profesionales donde tú pones tu currículum pones quién eres dónde vas a estudiar qué te gusta qué has hecho y así la gente puede encontrarte y ofrecerte un trabajo o ver en qué estás trabajando actualmente entonces nada Limardo Camilo todos los que ustedes ya estén a punto de llegar a la universidad o que ya estén allá les recomiendo crearse uno porque de verdad eso les puede abrir muchas puertas y no solamente los proyecta como futbolistas sino como sabes un estudiante atleta que está a punto de graduarse y hacer a alguien en la vida entonces otra cosa antes de meter otro entrenamiento tienes que mejorar ese tobillo de aguacate que tienes en ese momento porque tienes tobillo así antes de meter el entrenamiento tienes que mejorarte ¿yo puedo share screen? sí, claro toma enseñale lo que es LinkedIn tiene que darme permiso para share screen dame un segundo dale ahora pero sí 100% loco tú no puedes estar entrenando más si tú estás jodido del tobillo el tobillo de aguacate yo sé lo que pasa es que eso es algo nuevo y yo tengo eso pensando de hacer vayas a mano ok esto es LinkedIn entonces por ejemplo este es mi perfil como que aquí tú subes feature experiencia que tú tienes laboral tu educación skills languages entonces es el home en my network estas son básicamente personas con las que yo he conectado yo puedo subir posts y cosas por ejemplo las que conseguen trabajo tú lo subes y por ejemplo aquí son personas que por ejemplo tú contactas por ejemplo yo he hablado con muchísimas personas como que para ver que ellos hacen en su trabajo o sea y la gente usualmente responde esto es como si fuera loco como dijo o sea a Facebook tú le escribes a cualquier persona literalmente y y nada es como que una plataforma super useful para lo que es trabajo y nada eso es básicamente no es nada de otro mundo pero es súper importante que se lo hagan especialmente los que están en la universidad sí no 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 y que de verdad eso también les les da a entender un poquito de lo que es la marca personal que no solamente es subir stories en Instagram con un vaso de fuma en la mano sino que de verdad ustedes se proyecten como lo que son como personas de bien que de verdad están dispuestos a trabajar que que tienen un description que escribieron ustedes mismos que no fue chat GPT que diga este soy yo esto es lo que hago entienden que ustedes comiencen a desarrollar esa parte de ustedes también y yo creo que ya se quedan todas las preguntas no te quitamos más tiempo pero de verdad te queremos agradecer por esto que tú estás diciendo porque tú ciertamente eres un ejemplo a seguir para todos los otros chicos que te han visto crecer y nosotros que te vimos crecer pero ya estamos mayores que tú para nosotros es un orgullo verte allá donde estás ver cómo representan los valores no solo del San Tomás porque al final no es el colegio sino la persona que tú eras en el colegio y cómo tú tú te has convertido en quien eres hoy en día entonces para nosotros también es de es muy grato ver eso y ver la persona que estás cumpliendo con la madurez con el enfoque con la disciplina con el compromiso que has tenido y nada hay que reconocértelo porque de verdad perfecto game recognize game entonces perfecto y loco y para todo lo que tú haces y aquí tienes tu casa para cuando quieras venir a entrenar con nosotros como lo has venido haciendo estamos más que contentos de tenerte muchas gracias yo vine al o sea vine al building para para el zoom porque no sé o sea por si habían personas que querían ver el facility no sé si eso les interesaría claro no 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 dale para allá claro ok search camera ok yo estoy en el meeting room ahora mismo o sea aquí nosotros tenemos reuniones y eso para ver film bueno nosotros tenemos vemos film aquí en otros sitios ahí tenemos los GPS nosotros usamos eso para literalmente todo o sea literalmente todo por ejemplo aquí está yo puedo ver mi data ya me ve ya me ve mi nombre mi nombre mira por ejemplo yo le doy a summary y por ejemplo yo puedo ver mi data en cuanto a distance speed ese tipo de cosas de la diferente práctica o sea loco super useful en verdad entonces nada eso también te lo mandan por eso también te lo mandan por correo es allá afuera está bueno yo voy a salir ya déjeme enseñarle el training room de nosotros qué tan importante es pasar por el training room antes y después de entrenarlo o sea el oficio yo voy al oficio loco todos los días bueno no se puede ver porque está súper oscuro pero ahí está nuestro campo de entrenamiento nosotros nosotros tenemos tres canchas de fútbol de grama para entrenar y ahí está nuestro estadio nuestro estadio está justo al lado del locker room déjame ver si la luz se puede ver para dentro del training room y es súper chulo porque o sea no se puede ver ahora mismo pero eso todo eso que está atrás de nuestro training ground es literalmente como una montaña entonces por ejemplo en el fall se ve todo eso súper lindo se ve rojo o sea con los colores de otoño y vamos a decir ahora en el spring eso está todo verde este es el training room o sea esto es para nosotros aquí yo paso una buena parte de mi día ya sea getting treatment o simplemente fuñendo la paciencia ese facility que ustedes ven allá es nuestro indoor turf o sea una cancha de fútbol 11 techado eso lo usamos en el winter por el frío ¿qué tan frío está? ahora no está haciendo pila de calor está a 30 grados celsius de nuestro loco puede que esté un poco desorganizado porque todavía lo limpian ahora en la noche déjame prender déjame déjame caminar para que se prendan todas las luces ok este es nuestro loco hay tantos los los clavos toda la vaina hay tantos clavos yo yo no guardo mis clavos ahí a mí me gusta yo soy muy jodón con mis clavos esperate mis clavos están aquí abajo claro clásico siempre bueno yo tengo tengo unos clavos que se están secando o sea yo uso clavos de metal entonces yo tengo tres de metal y dos normales miren esto lo compraron este año eso por ejemplo cuando están mojados los clavos tú lo pones ahí lo prendes y te lo secas bueno ya están secos pero nada este es el locker room estos son los Ivy championships que nosotros hemos ganado en verdad es súper súper nice ¿qué ripoles tienen antes de cada partido? usualmente loco nosotros nunca pisamos la D pero antes de antes de jugar nosotros nos reunimos ahí y eso es como que la única vez que nosotros podemos estar como que pisando la D eso pero como como equipo quizá no tenemos ningún ritual yo tengo como que mis propias cosas que yo hago pero no hay como algo como súper como no sé no tenemos como ningún ritual la verdad y como ¿qué cosa tú sueles hacer antes como tú dices antes del partido? loco yo antes de cada partido y de cada práctica yo roll out hago mobility estiro y nada loco yo me pongo escucha mi música trato de beber mucha agua yo bebo saltas también antes de jugar y siempre comienzo por el lado izquierdo por ejemplo cuando yo me voy a poner el pantalón yo meto la pierna izquierda primero cuando yo me voy a poner el poloche yo meto mi brazo izquierdo primero cuando me voy a poner la media la pierna izquierda el zapato el pie izquierdo eso es quizá mi como que ¿cómo se dice esto? mi superstición yo siempre yo tengo una cadena yo siempre caliento con mi cadena y después le doy mi cadena al entrenador como que se la pongo y en mi espinillera yo tengo el nombre de mis abuelas y yo siempre le doy un beso a la espinillera antes de ponérmelo como ese ese tipo de cosas ese tipo de superstición pero nada ¿cómo? cábalas ¿cómo es? cábalas esas son las super supersticiones cábalas exacto 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 no pues nada nada cosas así súper súper simple la verdad pero sí por enseñarnos todo esto que de verdad para ellos es importante para nosotros también yo me acuerdo que en mi universidad nos dieron un locker room hasta mi cuarto año y ver el locker room que tú tienes y todo eso es tú sabes es chulo y ver cómo lo imagínate en mi universidad no había no había facilities así como para los deportistas y el último año hicieron un building de 24 millones de dólares así el trainer el trainer tenía hasta piscina con caminadora para que tú correras ahí dentro y eso lo que pasa lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes por ejemplo ese training room que nosotros tenemos ahí es para nosotros para el equipo de las mujeres y para el equipo de la cross y ya para que el full tiene que ser para los de fútbol americano que eso tiene que tener todo no eh sí o sea sí pero por ejemplo el fútbol americano tiene un training room para ellos que ellos lo comparten con baquebolos hay diferentes training rooms dependiendo de la ubicación de donde está el equipo ok no loco que duro en verdad gracias por enseñarnos todo eso yo no sé si alguien tenga otra pregunta pero ya te quitamos mucho tiempo sabemos que no loco de verdad muchísimas gracias te lo agradecemos y te dejamos tranquilo para que te vayas a descansar por mañana seguimos de verdad no se preocupen pero ya saben muchachos yo estoy en el grupo de highlights entonces cualquier pregunta que quizá no me pudieron hacer o sea algo más personal como que no duden en escribirme yo duro mucho en responder no es porque ustedes me caigan mal ni porque yo no quiero responder sino porque yo trato de usar mi celular lo menos posible pero la respuesta va a llegar no loco gracias de verdad de Cora te lo agradecemos y nada te esperamos cuando vengas por aquí así es ya te saben un abrazo gracias 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 gracias